Música Desde la plazoleta Italia estamos presentando un nuevo programa de Simplemente Corrientes el número 1142 y lo hacemos con saludos especiales para la señora Eka Veloso que el pasado 12 de septiembre estrenó Flamantes 96 años un beso muy muy especial para ella y ese mismo día cumplió 31 años Fernando Catani un cariño para él y para toda su familia que son fieles televidentes de Simplemente Corrientes al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales lo que llevo puestos colección de temporada de ETAM el arreglo de mi cabello, gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage este fin de semana el accesorio es de rafinata y los lentes de sol son de estilos óptica primer corte comercial agradecemos a quienes nos apoyan publicitariamente y por supuesto a ustedes nuestros fieles televidentes de sábado y domingo Música